Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que vean mi canal. Espero se encuentren gozando de plena salud junto a sus familiares, asesores queridos. Bienvenidos a Cocina Sin Frontera. Hoy les traigo un video de una comida súper fácil y muy rica. Es una birria de pollo. Y estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Pollo, yo tengo pierna y muslo, porque sabe bien rica así. Tengo estas especies que son esta bolsita. Les muestro esta bolsita, que trae laurel y chilitos de estos, pero esto yo no se lo voy a echar, porque no quiero que salga picosa. Esto, y no voy a echarle este laurel, porque yo tengo laurel fresco, y prefiero el fresco. Lo que trae pimienta negra, entera, clavos. Esto es como una cucharadita cafetera de pimienta negra. Y son dos, cuatro, seis, ocho, nueve clavos. Pimienta gorda, que son siete pimientitas gordas. Y esto tiene semillita de mostaza también. Ahí está. Que viene siendo como... Como una cucharada de semillita de mostaza. Y tiene también semilla de cilantro. Como tres cucharadas de semilla de cilantro. Y esto trae todo el paquetito. Nada más se lo dividí así para que miren lo que trae. Yo voy a echarle también cinco ajos. Cinco dientes de ajo. Sal de ajo al gusto. Vinagre rojo. Como un cuarto de taza de ajonjolí. De las tazas medidoras. Y chile california. Tengo aquí como dos, tres, cuatro, cinco. Cinco chiles california. Pero ya tenía otros remojando. En total son once. Le voy a echar once para este pollo. Aquí estoy usando una cartera de pierna. Y una cartera de muslo. Porque aquí en California si lo venden. Y ahorita les muestro como yo lo preparo. Acompáñenme a agarrar mis hojas de laurel. Aquí vamos por mis hojitas de laurel. Vamos por acá. Por acá. Aquí tengo mi arbolito. Miren. Ya está creciendo. Ya está bien grandote. Lo voy a cortar. Por lo regular las corto con tijera, amigos. Pero deteniendo la cámara. Unas tres hojitas nomás. Con tres hojitas. Miren, aquí está saliendo el guayabo este. De la raíz de mi árbol de guayaba. Bien interesante, miren. Déjenme ver si así es. Sí, sí es. Es guayaba. Vamos ahora a cocinar. Miren. En el árbol de chirimoya. Tengo tres arbolitos de chirimoya. A ver, ¿cuándo me dan estos dos grandotes? ¿No me han dado chirimoyas? El chiquito ya me dio. Vamos para adentro. Con la cocina. Hay que lavar las hojitas muy bien. Y aquí están ya. Aquí voy a echarle la joncolí para que se tueste un poquito. Dos. Dos. Cinco. Cinco cucharadas soperas de joncolí. Ya cuando empiece a brincar el ajonjolí, ya hay que apagarle. Para acabar de dorar. Que esté un dorado bonito, que no se queme. Lo he hecho aquí. Aquí en la licuadora, vamos a echar los chiles para molerlo con los ajos y con todos los spices y con vinagre. Ahorita les muestro. No les digo la cantidad de agua, porque depende como ustedes lo quieran de jugo del consomé. Dependiendo como se lo van a comer. Yo le voy a echar agua. Tres ajos. Las hojas de laurel son para echárselas así enteras, estas no las voy a moler. Un poquito de ajonjolí y después de las especias. Y a moler. Aquí en la ollita esta, voy a poner el pollo, las piernas de pollo. Vamos. 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 Gracias. Les voy a poner el sal de ajo. Que se miren tapaditas de sal de ajo. Así. Y ahora voy a poner los muslos. A ver si se va a echar. A ver si se va a echar. Le voy a agregar más sal de ajo. Le voy a agregar más tres hojitas de laurel. Y la primera mezcla de los chiles. Hay personas amigos. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Pero hay personas que ponen el pedazo del pollo en el chile. Y luego lo ponen en la olla. Y al último terminan poniéndole todo el chile. Entonces para mí, para mí, eso es como pérdida de tiempo. Porque se puede echar todo y ya luego revolverse aquí mismo a la olla. Más fácil. Voy a moler los otros chiles y ya regreso con ustedes. Y de vinagre le voy a poner un cuarto de taza. Lo voy a echar en la licuadora para molerlo con los demás chiles. Le voy a echar un cuarto y medio cuarto. Esto es un cuarto. Es la taza de un cuarto. Le voy a echar medio más. Le eché una y medio. O puede ser un cuarto de la botellita. A la salsa también le voy a agregar una cucharada sopera de consomé. Le voy a echar dos porque puede ser pollo para que le dé buen sabor. Sal no lo voy a echar porque es suficiente con el consomé y la sal de ajo. Esta es la última mezcla que voy a moler. Y ahorita les enseño. Aquí voy a agregar la otra mezcla. Esta salió más claro porque tiene más ajonjolí. Quedaba mucho más ajonjolí que la mitad de lo que dore. Así que se puso de otro color. Le voy a agregar agua para limpiar la licuadora. Porque no me gusta a mí desperdiciar nada. Ya aquí. Nomás le hago así, un poquito, para que caiga toda la salsita abajo del pollo. Y también como estoy cocinando con pollo, a mí siempre a mi pollo me gusta echarle poquito orégano porque le da un sabor bien delicioso el orégano. Es poquito, es un poquito nomás lo que agarré. Lo tato. Les lo dejo que se cocine a fuego medio por una hora y media Para que esté bien cocidito Regreso con ustedes en una hora y media Miren amigos Esto ya estuvo Ya son las 4.10 Así se ve Huele en mi casa bien rico Y está bien rico Miren Ya está bien cocidito Delicioso Delicioso Espero y haya sido de desagrado esta receta Espero y la hagan Es muy fácil de preparar Y que la disfruten con sus amigos o familiares Aquí despido el video amigos Cuídense mucho Dios los bendiga Los proteja siempre donde quiera que estén A ustedes y a sus familias Y que tengan bonito día Si les gustó esta receta Regálenme un like Es bien importante Un dedito para arriba Suscríbanse si no se han suscrito a mi canal Comenten y compartan Gracias Nos vemos hasta el siguiente video Bye